Regresamos con ustedes a las alturas. Gracias Omar, sumamente emocionante el juego del día de hoy. En efecto, el regreso fue tremendo y como mencionamos, ante un picheo de relevo que sin duda alguna es una de las principales fortalezas de los naranjeros. Pero precisamente, Guillermo, ¿qué tal si revisamos la historia de este juego tercero de la serie? Vamos a lo que sucedió hoy jueves en este último partido de la serie. Acción del partido Ramón Orantes en la primera entrada mandando adelante a los verdes. El imparable productor que hacía anotar a Jesús Arredondo, Emanuel Ávila. Puso la segunda carrera con ese imparable a Jardín Izquierdo. Antonio Lamas felizamente anotando, pero después los naranjeros regresaron. En la misma primera entrada, Carlos Alberto Gander, conector extra base. Había corredor por la primera, Jerry Owen llegó hasta la tercera. Adán Muñoz lo trajo a la registradora con esta rola a la inicial. Dos a una se colocaba el partido en esos momentos. Acto seguido viene Luis Alfonso y García pone la pelota. Después, allá de Justin Christian contra la barda. El juego se empata a dos carreras. De pronto adelante los naranjeros con esta bola ocupada. Línea que no puede llevarse de aire. Emanuel Ávila sacan por la segunda, pero el Jureski llega quieto a la inicial. Luis Alfonso García anotando. En la tercera entrada, Jesús Eloya, rector imparable productor que pone el juego más adelante a los naranjeros. Cuarto capítulo, Luis Sánchez también colaborando. Es imparable productor. Marluz llegando a la registradora. Se inició el juego seis a dos cuando Sebastián Elizalde, rector imparable productor de la carrera número seis. Un par de equipo de Hermosillo. Patience estaba anotando en la tercera entrada. Carlos Alberto Gastel, un gol a Brian Boulgamy. Siete a dos se ponía el juego cuando Derek Owens llegaba a la registradora. Pero todo quedaba listo para la octava entrada. Jesús Castillo permitiendo ese bataje con la segunda. Buena jugada por ahí. Cuatro, uno la vía. Llegaba entonces el Sánchez Madera con la carrera. Poco a poco Cañeros fue regresando. Sebastián Valle produjo carrera. Pero es imparable a carrera izquierdo. El jugo se estaba erotando ya siete carreras contra cuatro. Y que tiene este batazo con base. Se levantó el programa para poner el juego. Ocho a siete ganando los Cañeros de los Montes. Estilaron un total de doce Cañeros en esa entrada. Número ocho, lamentándose por ahí aficionados aquí en el Estadio Sonora. El jugo quedó nueve a siete. Y es que Ramón Morantes ya en contra de Rafael Martín. Bien conectó el imparable productor. Nueve a siete en estos momentos. Así ganó Cañeros el último partido de la serie. Nueve a siete marcador final. Leo Rosales terminó perdiendo el juego. Último out. No logró Andrés Ávila en este elevado a Jalín Derecho de Adán Muñoz. Y este fue el marcador. Nueve carreras por siete. Ganó Mochis el último juego de la serie. Estuvieron a punto de alcanzar los naranjeros a los cañeros. Pero se despegan de nuevo dos encuentros. Y se quedan en la quinta posición del standing. Se dieron los siguientes resultados en la jornada de este día. Mexicali le ganó a Navojoa cinco carreras a tres. Así es que lo barrió. Y ahora Navojoa ha perdido seis juegos en forma consecutiva. Obregón superó a Culiacán dos a una. Arturo López con el éxito ya número cinco de la campaña. Los líderes de la primera mitad, los yaquis de Obregón, ganaron la serie. Y Jalisco le puso tremenda paliza a los venados de Mazatlán por pizarra de dieciséis carreras a cero. Queda Obregón en el primer sitio con medio juego de ventaja sobre Jalisco. Mazatlán a dos juegos. Mexicali a dos y medio. Los mochis en quinto sitio a tres partidos y medio de la primera posición. Culiacán en sexto lugar a cuatro y medio. Hermosillo y Navojoa a cinco partidos y medio del primer lugar. Así el standing cuando le restan cuatro series a la primera mitad de la campaña. Series que empiezan mañana. Hermosillo visita a los yaquis de Ciudad Obregón en el estadio Tomás Toros Gaitán. Los cañeros de los mochis reciben a Mayos de Navojoa en el Emilio Ibarra Almada. Tomateros de Culiacán frente a Venados de Mazatlán en el Teodoro Mariscal. Y los charros de Jalisco visitando a los Águilas de Mexicali en el estadio Big Air de la capital de Baja California. Amigos aficionados, aquí la pizarra en Hermosillo. Victoria para cañeros de los mochis, nueve carreras a siete. Ha sido un gusto enorme llevar a todos ustedes una transmisión más de béisbol de Liga Mexicana del Pacífico. A nombre de todo el equipo de producción El Megacable que encabeza Miguel Gutiérrez, se despiden de ustedes, Omar Rojas, Guillermo Valencia, un servidor Oscar Soria. Gracias, pásenla muy bien. Hasta la próxima.